Gente, sin más vueltas, seguimos a full con la lista pendiente de Twitch Vamos ahora con La Lupita, eh La Lupita es una banda que no traemos a esta tremenda banda Que pueden ver más arriba mi primera reacción Tremendo, tremendo tema, loco Cómo la rompen estos muchachos Y bueno, vamos ahora con Paquita Disco A ver qué nos espera Así que maximizamos pantalla Y vamos dando play a esto A ver qué nos espera con La Lupita Upa Opa Uuuh Uuuh Que buena viola, eh Voy a contar la historia de Paquita La chavita más loquita que ha pisado este lugar Voy a decir que era la chava más feliz y más prendida Que yo he visto en mi vida Uuuh 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 Todas las noches sin parar, al río bajo del lugar Como loquitas de divertirte a mí, mientras ella respetía Uh, ahora sí hay un bajo prendido fuego, eh Y volvemos al comienzo, eh No se dan cuenta de la bronca que comienza en esa mesa Que nadie puede controlar Salen las armas y alguien se acelera Y sin deberla ni temerla, la maquita morirá Todas las noches sin parar, al río bajo del lugar Como loquitas de divertirte a mí, mientras ella respetía ¡Qué buen tema! ¿Ya terminó? No, no me joda Y terminó, amigos, terminó el tema Claro, tres minutitos, pasó volando, eh Pasó volando, gente Muy buen tema, muy buen tema realmente Al principio no me estaba gustando el bajo Lo sentí como muy monótono, muy tranqui, muy normal Con cuatro punteos locos nada más También siento que eran esos punteos clásicos Que van acompañados con la guitarra, ¿no? En sí, esa sección musical, siento que no había que exigirle tanto al bajo Pero después se siente un bajo ahí, bien, prendido fuego Buscando ese protagonismo que a mí particularmente me encanta, ¿no? Ya de por sí las dos voces, ¿no? La masculina y la femenina Una sinergia al cantar increíble, ¿no? Más que nada que la canción, ¿no? Es más como para bailar o en buena onda Estar con la gente ahí bailando full Pero en sí, muy bueno, muy bueno Toda la energía esta canción sobre todo, ¿eh? Se ve que la lupita tiene como esas variedades de sonidos, ¿no? Donde no se encasilla solamente en un género, por así decirlo Y abarca nada más, ¿no? Increíble realmente Quiero conocer más de ello porque la rompen Encima hace un montón nos las traemos Es de que hayan vuelto, loco Me encantó conocer Paquita Disco Yo lo voy dejando hasta acá, gente Un tema increíble, un tema increíble Y toda la buena energía, mana, loco Les mando un fuerte abrazo, amigos Recuerden suscribirse, darle like Déjenme más canciones en la lupita Para saber qué me espera futuro Se cuidan, amigos Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau